Acaba de llegar este móvil para tramitar DNI pasaporte del RENAPER. Estamos con una de las responsables de este operativo aquí en el Calafate. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Estefanía es mi nombre. Estefanía, bienvenida. Bueno, contanos por favor acerca de lo que se está comenzando en estos momentos. Nosotros estamos acá para documentar a toda la gente que es de Calafate y de afuera también. Extranjeros también tomamos. Aquellos que son permanentes están invitados si necesitan hacer algún cambio de domicilio. O si necesitan cambiar el documento por algo en particular. Nosotros estamos haciendo DNI y pasaporte. Los DNI tomamos actualizaciones. Tomamos desde menores de cero años hasta mayores. Tomamos todas las actualizaciones siempre con partida de nacimiento. Y los pasaportes, los mayores deben venir sí o sí con el documento vigente. Y los menores tienen que venir sí o sí con el DNI de los padres, con el DNI vigente del menor. Y obviamente el padre que tiene que estar presente para poder hacer el trámite. El costo del DNI es 300 pesos y el costo del pasaporte es 4.000 pesos en efectivo. Bueno, nosotros vamos a estar hasta el 18 de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y vamos a estar atendiendo a todos. Así que bueno, nos esperamos. Perfecto. ¿Y tienen la modalidad express? Tenemos la modalidad express. Así que pueden también venir a hacerlo. El pasaporte express sale 7.500 pesos. Y tarda de 48 a 92 horas. ¿Van a estar entonces cuánta gente prevén de atender? Porque la verdad va a venir mucha gente. Y nosotros estamos dando 120 turnos. Tenemos la rampa para discapacitados también, que eso es muy importante. Las personas que necesitan venir, que son de acá del Calafate y son discapacitados o tienen algún problema de movilidad, tenemos la rampa para ellos. Y las computadoras especiales del fondo, que se mueven todas las máquinas para que estén más cómodas las personas. Así que calculamos que sí, 120 por día, más o menos. Claro, bueno, gracias por atendernos. No, de nada.